Hoy construye, es el único bloque legislativo dispuesto a analizar un eventual incremento del IVA. Los otros han dicho que no. Ustedes sí se lo piensan. ¿Por qué? La economía del país, sabíamos que se encontraba delicada, pero podríamos compararla con una etapa terminal. Realmente no hay dinero que alcance. El Estado es sumamente obeso, tiene gastos innecesarios. Nos dicen que necesitan recursos para la guerra en contra de la inseguridad, del terrorismo y de la delincuencia. Y es cierto. La semana pasada se dieron cuenta que tienen ingresos por 22 mil millones de dólares, pero que gastan 30 mil millones de dólares del Estado ecuatoriano. Entonces siempre tiene una deuda. Cada mes tienen que elegir a qué proveedor no pagar, a qué gobierno autónomo descentralizado no pagar. Y eso afecta a la cadena de pagos. Y eso afecta a la crisis económica no solamente del Estado, sino obviamente de la economía ciudadana. Entonces, evidentemente, se tienen que ver soluciones. Soluciones que no afecten el bolsillo de la familia de la clase media, de la clase obrera, de las familias que menos tienen. ¿Cuáles son esas soluciones, entonces? Bueno, el presidente tiene que enviar un nuevo proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional no puede crear nuevas contribuciones o nuevos impuestos, ya sea la banca o ya sea una renegociación de los contratos a las empresas mineras, petroleras o a las telefónicas. Eso es únicamente una facultad del Ejecutivo. Y si es que la Asamblea Nacional crea nuevas contribuciones o impuestos, estaría actuando en contra de la Constitución. Así que lo que corresponde técnicamente, que es lo que se debería hacer, es que el presidente envíe un nuevo proyecto a la Asamblea Nacional, sincerando su plan económico, para que podamos determinar que la recaudación que se vaya a lograr a través de solicitar contribuciones a los sectores económicos que más tienen, no a los que menos tienen, sino a los que más tienen, vaya directamente a lo urgente que requiere esta situación de crisis de seguridad y económica que tiene el país. Han dicho ustedes que lo que se analiza en la Comisión de Desarrollo Económico, que la propuesta del presidente Novoa y los añadidos de sus aliados al proyecto original, son una medida parche y no un plan integral para afrontar la crisis. Cuando ustedes le plantearon eso la semana anterior al ministro de Economía, ¿el qué les dijo? La subida del IVA solamente va a ayudar a recaudar 1.500 millones de dólares, pero el déficit fiscal está bordeando los 8.000 millones de dólares, es decir, esto no va a alcanzar. Por eso es que se tiene que revisar, por ejemplo, la focalización de los subsidios de los combustibles, porque en este momento gran parte de los subsidios de los combustibles, que son cerca de 4.000 millones de dólares anuales, gran parte de esos subsidios están yendo a sectores que no necesitan ser subsidiados, que son los sectores más ricos del Ecuador. Por eso la focalización va a permitir que el subsidio del valor del combustible, diésel vaya a sectores sensibles como el transporte, como el sector agrícola y obviamente las familias que menos ingresos tienen. ¿Y qué les dijo el ministro cuando ustedes le plantearon esto? Se lo pregunto, asambleísta, porque en este espacio el ministro Vega dijo el 15 de enero yo le presentaría al presidente todo un programa para subsidiar, para focalizar el subsidio a los combustibles. Está terminando el mes y no se tiene mayores noticias sobre eso. El gobierno está consciente que para poder solucionar esta crisis económica tiene que focalizar los combustibles, pero esa es una decisión que tiene que tomar el presidente de la república. Y en esa decisión nosotros le apoyaremos porque nosotros tomamos decisiones técnicas. Estamos dispuestos a apoyar en todo lo necesario para que el país pueda avanzar. Nosotros queremos ser una herramienta de gobernabilidad para poder encontrar soluciones técnicas, no demagógicas, no parches, no peseteos para que podamos salir adelante y que esto no sea una, entre comillas, solución porque no es ninguna solución. De momento, el aumento del IVA no es ninguna solución. El Estado sigue siendo obeso, el Estado no está haciendo sacrificios y le está pidiendo sacrificios a las familias que a duras penas llegan a fin de mes porque el ecuatoriano es tan solidario que prefiere pagar un poco más de impuesto en el IVA porque dice, prefiero pagar más IVA pero que no me vacunen. Pero no se está dando cuenta el ecuatoriano que si en este momento con los impuestos que estamos viviendo llega a duras penas a fin de mes el momento en que el Estado ecuatoriano le suba los impuestos no le va a alcanzar. Y por otro lado, el presidente Daniel Novoa en el mes de diciembre con el correísmo, con ADN y con el PSC, perdonó impuestos o mejor dicho deudas con el servicio de rentas internas a los más millonarios del Ecuador. También permitió que se devuelva el IVA al sector de la construcción del país que es uno de los sectores más millonarios del Ecuador. ¿Cómo pides que se devuelva impuestos a un sector que sí tiene recursos conociendo que el Estado ecuatoriano está quebrado? Entonces, el presidente tiene que decidirse o gobierna para todos pero no puede estar gobernando solamente para los grupos económicos y de poder. ¿Y ustedes le dijeron la semana anterior al gobierno, a sus representantes que den marcha atrás en relación a eso que se aprobó a finales del año pasado? ¿Qué les dijeron? ¿Con qué cara los miraron cuando hicieron esa propuesta? Les dijimos que no podían seguir perdonando deudas a los más millonarios del país porque no es que ellos no han podido pagar impuestos sino que no han querido pagar impuestos. Hasta el día de hoy, el mayor deudor al servicio de rentas internas es la empresa bananera Novoa, la empresa de la familia del presidente. Ni la familia del presidente quiere colaborar con el país y el presidente quiere que todos los ecuatorianos de clase media y baja sean los que colaboren con la crisis fiscal. Nosotros le hemos dicho, le hemos planteado al gobierno nacional que diferencie entre lo urgente y lo importante. Y es evidente que el gobierno no quiere colaborar en ese sentido. La semana pasada, a dedo, se adjudicó un contrato de 2.5 millones de dólares en publicidad para la presidencia de la República. Mientras que si usted va a un hospital, no va a encontrar el cuadro de medicamentos completo. Si usted va a lugares que sí se requiere una atención urgente, se va a dar cuenta que está desabastecido. Porque el gobierno sigue haciendo gastos innecesarios, gastos suntuarios. Ahora último estuvo en una feria de turismo en España, donde le fue muy bien al Ecuador, ganó un premio al Mejor Stand, se gastó 700 mil dólares en promover el turismo del país. Pero no nos olvidemos que el país se encuentra en un estado de guerra. ¿Qué turismo están promocionando si cuando llegan los turistas acá tienen miedo de que les asesinen? Entonces tenemos que revisar entre lo urgente y lo importante. Y lo urgente es que podamos recuperar la seguridad del país. De esa reunión del bloque de Construye con el gobierno, se concluyó o se determinó la conformación de mesas técnicas, la herramienta precisa para no llegar a ningún lado. Primero, ¿qué es lo que se va a analizar en esas mesas técnicas? Y segundo, ¿hay un acuerdo entre Construye y el gobierno? ¿Y si hay acuerdo en qué se fundamenta? Nosotros siempre lo hemos dicho, queremos que exista gobernabilidad en el país, pero eso no significa que el presidente tenga una patente de corso para imponerle un paquetazo a las personas que menos tienen y perdonarle deudas e impuestos a los más millonarios del país. Con eso jamás va a contar con nosotros, porque no es ni justo ni equitativo. Nosotros siempre podremos apoyar, siempre y cuando las decisiones sean tomadas desde una perspectiva técnica y responsable. Le hemos dicho al gobierno que haga los sacrificios necesarios, que haga una renegociación de los contratos de concesiones de mineras, de petroleras, de las telefónicas, pero eso tiene que hacerlo el presidente, porque no lo puede hacer la Asamblea Nacional. Ya le hemos dicho que se suba impuestos, solamente va a ayudar a recopilar 1.500 millones de dólares anuales, y el déficit fiscal es mucho más grande. Está en peligro no solo la dolarización, también está en peligro la cadena de pagos, porque al no pagar, por ejemplo, cada mes a un proveedor, a un gobierno autónomo descentralizado, esta institución no puede pagar a los contratistas, los contratistas no pueden pagar a sus trabajadores, y todo se vuelve en un círculo vicioso. Estamos dispuestos a dialogar con el Ejecutivo, estamos dispuestos a apoyar con nuestros votos, siempre y cuando sean propuestas reales, y que también nos demos cuenta que exista un sacrificio de parte del Ejecutivo. No podemos seguir teniendo un Estado obeso con instituciones que en este momento no son necesarias. La superintendencia de revisión de datos, ¿de qué le sirve en este momento al Estado ecuatoriano cuando se encuentra sumamente endeudado? Lo que estamos pidiéndole al presidente es que no haga estas jugarretas políticas con sus dos aliados, que es el Correísmo y el Partido Social Cristiano, de pasar un paquetazo, una ley impuestera, por Ministerio de la Ley, porque eso le va a afectar a la ciudadanía. ¿A eso está apuntando el gobierno? Lo más probable es que estas dos bancadas procuren lavarse las manos frente a su electorado, pero que estén acordando el desacuerdo, entre comillas, con el presidente para lograr que se pasen más impuestos en contra de la economía familiar de la clase media y de la clase más pobre del país, como ya lo hizo el Correísmo con el presidente Guillermo Lazo, a cambio de que el presidente Guillermo Lazo entregue los informes favorables de la ESNAI para que sean liberados los delincuentes de la Revolución Ciudadana. El tema aquí es que en política, en política nacional, generalmente a nadie le gusta mojarse el poncho, a nadie le gusta salir salpicado por sus propios actos, y entonces, si el Correísmo y los socialcristianos no votan en contra del proyecto, quedarían evidenciados ante el país como validadores de esto que se ha presentado. ¿Qué otra opción tendrían? Bueno, aquí hay diferentes opciones. Que se vote en contra, que se archive y que el presidente envíe un verdadero proyecto de ley sincerando los datos, las cifras, que se establezca contribuciones especiales para que esas contribuciones especiales puedan ir a una cuenta única, a un fideicomiso, y que lo recaudado no sea utilizado en gastos suntuarios o en un gasto corriente, sino que sea específicamente para lo que le está diciendo a la ciudadanía. El presidente está adorándole la píldora al país, diciéndole que esto es para financiar la guerra, y lo cierto es que quiere recaudar este dinero para otro tipo de gastos, y eso es lo que no le quiere decir a la ciudadanía. Y yo estoy aquí para decirle la verdad al pueblo, porque es parte del respeto que ustedes se merecen. Entonces, lo que queremos es que se envíe un nuevo proyecto de ley que sea técnicamente hecho, con las cifras sinceradas. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional no se pueden crear nuevos impuestos, es inconstitucional, tampoco sería favorable que pase por Ministerio de la Ley.